Y adelantamos la información que tendremos en Herenses por esta noche. Vamos a hablar de la Liga Lovense de Fútbol. Semifinal de ida entre Club Las Eras y Madre Selva. El Alvis empató en cero y ahora va a definir la serie en condición de visitante. También hay que decir que en la categoría Reserva, Club Las Eras igualó ante Provincial en un tanto, pero el equipo de Empalme Lobos accedió a la semifinal por ventaja deportiva. Y en segunda división, el Marrón igualó cero a cero ante Athletic, pero clasificó a semifinales por contar con ventaja deportiva. En el hockey hay que marcar que Las Eras Municipal derrotó 2 a 1 en Aitueles de Dolores y se metió en las finales del torneo de la Liga Natural de la Cuenca del Salado. Los goles fueron marcados por Leonela Gómez y por Natalia Krossi. También vamos a hablar del Curicunido, el equipo de Alfredo Ábalos, que derrotó 2 a 0 San Marcos de Arica y terminó el año como líder y ganador de la primera parte del certamen. Fútbol infantil, lo que sucedió en Lobos con los cuartos de final. En cuarta división, San Miguel ganó 2 a 1 ante Deportivo Coreano, Luciano Ramírez y Bautista Domínguez. Fueron los autores de los goles del equipo de Villagre y Gómez. En quinta división, el Marrón cayó 2 a 1 en Suigarzábal, el tanto para el Marrón. En secta y en octava, San Miguel cayó ante San Miguel de Monte por un tanto contra cero. Tenemos información de Pato porque el último sábado los mochitos Las Heras le cortó el camino a la triple corona en los vaguales a Grogarma, venciéndolo por 17 a 16 en el último suspiro del encuentro. Y de esta forma el conjunto local se quedó con la copa El Recuerdo. Tenemos información de Taekwondo porque visitó General Las Heras el maestro Armando Villegas. Se brindó una clase técnica y de aprendizaje para los alumnos de la Escuela de Luis Rodríguez, Karina Salomón y Marcelo Toledo. Vamos a hablar de básquet porque el último jueves en el Salón de Actos del Municipio se despidió a Sebastián Herrero que fue a jugar el Campeonato de Selecciones U15. Y en la Liga Arense de Fútbol, los dos partidos correspondientes a los últimos choques del 2016. En primera instancia Pabellón de Marcos Paz mantuvo la categoría luego de vencer 3 a 2 Argentino B. Pedro Cunningham, Lucas Cabrera, los goles para el equipo herense. Nahuel Romero por duplicado, Maxi Cahue, los tantos para el equipo de Marcos Paz. Mientras que en la final del Campeonato Aza, Martínez de General Las Heras con los goles de Emiliano Girole y Gonzalo Andrade derrotó 2 a 1 a San Marcos. Abrió el marcador para el equipo de Marcos Paz Francisco Verón. De esta manera el equipo de General Las Heras se quedó con el segundo certamen del 2016 en la Liga Local.